Hola mis reinas, bienvenidos a otro video. Yo soy Lume y el día de hoy vamos a estar probando algunos productos de skin care coreano que conseguí en la página de Aliexpress y en la página de Shein. Así que te dejo totalmente invitada o invitada para que disfrutes conmigo este video. Vamos a comenzar con esta, que es una mascarilla de limpieza profunda. Hace una limpieza con borbujitas y todo para que la cara te quede súper súper limpia. Estas las conseguí en la página de Shein. Me costó $5.96 con los cupones aplicados y todo, pero el precio real era de $7. La verdad es que yo he estado buscándola otra vez en la página y no está disponible. No sé por qué, será que las quitaron, pero no está disponible. Igual les voy a dejar por acá el capturé de pantalla para que vean que no está disponible. Pero sí les voy a dejar la foto de cuando yo les compré. Ahí está el precio y todo. Vamos a ver qué tal son. Ok, tiene bastante jabón y ahí quedó todo empapado. Ok, vamos a ver. Hay que dejarla aproximadamente dos minutos. Ya ha pasado un minuto y siento como burbujitas que están explotando en mi carita. ¿Cómo se puso? Me gusta mucho la sensación que se siente así como suavecita. Me la voy a retirar. Miren cómo quedó. Me gustó bastante porque no me dio piquiña. No sentí brotes ni nada por el estilo. Me la dejé un poquito más de tiempo, eso sí. Y con este jabón podemos terminar de limpiar. Ay, qué rico. Voy a lavar la carita y regreso. Quiero que vean la diferencia porque miren cómo me dejó la carita. Y se siente muy suavecita. Siento que me limpió bastante. Vamos a seguir con estos parches de colágeno. Estos parches vinieron en set con este suero que es blanqueador y con estas cremitas que son hidratantes para dormir. Todo por 11 dólares. Viene así. Y acá tiene su cucharita o su paletita para agarrar. Huelen bastante bien. Vamos a agarrar el primero para colocarlo. Me encanta cuando se sienten así fritos que te refresca la piel. Ay, qué rico. Voy a durar unos 10 o 15 minutitos. Mientras tanto vamos a ir poniendo parches de labio que son hidratantes. También son de colágeno y los conseguí igualmente en la página de Aliexpress. Estos me costaron 3 dólares con 37 centavos. Y vienen 5 unidades. Así que vamos a abrirlo. Había probado unos que son estos. No son exactamente iguales pero también son de colágeno. Son de Bioacqua. Creo que se llama esa marca. También la compré en Aliexpress. Sí los he probado. Sí son hidratantes. Me gustan bastante. Y el olor es muy bueno. Lo malo de esto es que siento que están secos. Miren. No me vino con tanto producto. Como por ejemplo los parches estos que sí están empapados de producto. Ay, esto se me está cayendo. Pero sí están húmedos. Así que yo los utilizo y me hidrata un poco los labios. Creo que no hidratan como de verdad. Miren, que es esto. Sí se ven que tienen bastante producto. Miren, esto sí está mojadito. Esperar unos 10 minutos para poder quitarme todo. La verdad es que están súper bien. Tienen muchos productos los dos y eso me encanta porque eso es lo que te va a absorber tu rostro. Y me gustó bastante los dos. Así que 10 de 10. Ahora vamos a seguir con estas... Perdón. Con estas mascarillas de huevo. Yo compré varias, pero en la tienda donde las compré en Aliexpress la vendían individual. Individual salen a 0.81 centavos. Esta mascarilla supuestamente te hidrata, te ilumina el rostro y te ayuda con los poros. Así que vamos a probarla. Así se ve. La verdad es que creo que viene poquito producto, pero se ve suficiente para utilizarla una vez. Aquí tengo mi brochita y vamos a comenzar a aplicarla. Ya me lavé la carita. Recuerden no aplicarse nada en el rostro con la piel sucia o con otro producto. Y no saben cómo va a reaccionar su piel con el ligue de dos productos. Como aquí andamos en la probadera, no voy a ligar ningún producto. Ok, una de las cosas que me gustan de las mascarillas estas coreanas es que huelen rico. Bueno, primero la presentación. Son buenas. O sea, son mascarilla de huevo y miren la presentación de huevito. Se ven originales. La verdad es que esta gente tiene bastante creatividad para este tipo de cosas. O sea, hasta ahora el olor de las mascarillas que hemos probado me han gustado todas. O sea, no tiene un olor feo o desagradable. Tú sabes que ponerte cualquier cosita en la cara es como que delicado. Y ya al ponerte algo en la cara que huela feo es como que ya te da desconfianza. Vamos a ver cómo nos va con esta mascarilla. La verdad es que me encantó el olor. Me encantó la textura. Ya pasaron 15 minutos. Máscara limpiecita. La textura de la mascarilla de huevo, cuando me la fui a retirar con el agüita, la sentía muy gruesa. A mí me gustó. No sé, no sé si es por tantas cosas que ya me he echado que la cara la siento súper, súper suavecita y un poquito más blanca. Vamos a abrir el serum. Así está. Es un serum blanqueador y rejuvenecedor. Me gusta que viene en forma de gotero. La textura no es tan gruesa ni espesa. Es un poquito aguada. Huele rico pero no tan fuerte como los parches que probamos que también es de set. Vamos a aplicarla. Esta sí voy a dejarla un tiempito más. Voy a dejarla como una hora. Obviamente no vamos a tener los resultados reales de una vez porque es un tratamiento. Y como todo tratamiento, tiene que aplicarse consecutivamente y ser constante para tener resultados. Ahorita solamente estamos probando el producto y viendo qué tal es. El envase es de plástico, no es de vidrio. Bien belleza, ya me lavé la carita y ya me quité el serum. No hay tanto que decir sobre él porque, como les comenté, vamos a ver resultados de una vez. Sin embargo, no está 100% bien para otros sueros que he probado. La contextura no me gustó tanto. Como muy líquida, como muy aguosa. Gente, nos falta probar esta mascarilla. Que es de noche. Así que antes de dormirme la voy a aplicar. Bien mis bellezas, ya estoy lista para que apliquemos esta cremita. Es medio espesita. Bien, la vamos a dejar toda la noche y mañana les muestro qué tal me trabajó durante la noche esta cremita. Bueno mi gente, ya me lavé la carita. Me gusta que me dejó la cara bastante suavecita. Pero no veo tanta diferencia. La verdad, creo que es un tratamiento de varios días para poder ver en sí los resultados. Pero ya la probamos. El olor está súper bien. La crema es bastante gruesa. Trae suficiente para podértela poner. Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado conmigo. Les dejo mis redes sociales como siempre para que me sigan en Instagram y en TikTok. Allí también estoy subiendo el contenido. Y estoy un poquito más constante y más cerca de ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.